Bienvenidos a Shadulance, esto parece el día de malmota para mí porque estoy repitiendo por segunda vez lo que voy a decir ahora porque ha habido un problema técnico pero bueno aquí estamos en la tercera sesión de esta partida de eso terroristas esta partida que está aquí con estos investigadores y estos seres que voy a presentar uno a uno de nuevo ante todos vosotros como son el padre sebastian que lo lleva el car muy buenas padre sebastian te dio la bienvenida otra vez porque ha habido un problema técnico ya os digo y esta es la segunda vez que grabamos esto bien hallado por segunda vez bien bien bueno tomada para tener muy fresco la sinopsis de lo que pasó el último capítulo porque estoy repitiendo ahora está también por aquí pedro con peter jefferson muy buenas pedro buenas también está por aquí a philip bogal bumont con lo lleva gonzalo muy buenas gonzalo hola qué tal y por último tenemos aquí a sal callahan que lo lleva anna muy buenas anna buenas qué tal bueno haciendo la sinopsis rápida para que no se aburran mis jugadores porque la segunda vez que la digo recordemos que en las sesiones anteriores nuestros héroes son y yo los llamo héroes pero son es que son realmente unos héroes porque ya sabéis que pertenecer a la ordo es ser un héroe bueno pues nuestros héroes nuestros investigadores fueron llamados por la ordo para investigar un exorcismo un poco extraño que fuera abado y fue emitido en la radio y cuyo origen muy probablemente sería sería de alguna fuente eso terrorista allí que fueron nuestros héroes a investigar estuvieron indagando pues por la casa la casa de este exorcismo estuvieron en la archidiócesis donde vieron algunas cositas un poco raras y finalmente llegaron a una iglesia donde se encontraron una escena una escena muy macabra donde un hombre con barba y sin bigote totalmente tatuado estaba devorando una mujer y donde otra mujer les atacó con unos tentáculos que salían de salían del aire este el padre que el sacerdote que había hecho los exorcismos que realmente era artífice de todo esto se escapó corriendo y el bueno el padre sebastián no pudo no pudo capturarlo y finalmente pues los investigadores aquí los héroes presentes consiguieron acabar con estos dos seres demoníacos que realmente eran humanos con entidades entidades demoníacas en su interior e informaron al señor verdad de todo lo que ha ocurrido en este lugar encontraron dos cosas un ordenador con con unos símbolos extraños grabados en el teclado y una especie de aguja con sangre en el lado y en el touchpad con rastros de sangre y el cadáver el cadáver de el bangkok de los tatuajes que estaba metido en una bolsa de funeraria una bolsa de la funeraria atropos y ahí se quedaron y ahora pues ya así que sí ahora vamos a ir a cosas nuevas porque vais a contar y es lo que han hecho otros personajes en la vida real después de toda esta situación y que ahí donde ha metido los dos puntos de experiencia empezando por el padre sebastián pues el padre sebastián se ha reencontrado un poquito con su fe y debido a esa carrera que no logró superar ha dejado el tabaco y se ha puesto a hacer deporte ha empezado a cuidarse se ha apuntado a un gimnasio está está intentando ganar esa le está costando porque era un fumador empedernido pero parece que está ganando algo de fondo físico y en eso que ha estado la experiencia del padre de rey muy bien en cuánto en cuanto hasta el tiempo te has puesto entonces dos puntos ha empezado a empezar lo típico que los primeros días se coge un poco más de forma no porque estabas ahí exacto seguramente el mes que viene ya no está ya no irá al gimnasio pero bueno de momento ahí ha ido bien muy bien bueno pues mientras el padre sebastián estaba ya su vida yendo al gimnasio y poniéndose en forma que estaba haciendo peter jefferson estos días peter pasó unos días con un fue a la enfermería para que le curaran la mordedura que tenía en el cuello de la mujer que lo atacó y aparte de centrarse en el trabajo para olvidar todas las imágenes terroríficas que vio porque también acabó con con una estabilidad bastante baja en ese momento ha decidido que los monstruos mejor atacarlos de lejos y ha habido a practicar el tiro y se ha comprado un arma una pistola para poder disparar a las criaturas de lejos y no acercarse tanto vista la experiencia que tuvo tan traumática y sanguinolente y me he puesto los dos puntos en disparar muy bien muy bien pues vamos a ver qué estuvo haciendo philip bogar bumón estos días y en qué gastas de experiencia bueno pues para philip el encuentro de aquel día fue terrible le recordó la primera vez que tuvo contacto con los exoterroristas y ese tipo de criaturas y hechiceros o no sabe muy bien cómo describirlo y la verdad que no le ha venido nada nada bien se ha dado a la bebida y se ha obsesionado no hace más que leer cosas sobre satanismo o exorcismos cualquier cosa que él asocia a lo que ha visto quiere quiere saber más y eso bueno pues le está trastornando un poco también se ha interesado bastante pues en la cultura artística underground relacionada un poco con los tatuajes y el señor vice valgot no puede evitar sentirse un poco culpable por luego por lo que pasó y en eso en eso está el bueno de philip estos en este tiempo dejando un poco de lado su trabajo lo cual que para pagar el alquiler no es muy bueno pero bueno está está sesionado necesita comprender a lo que se enfrenta y saber cómo hacerlo no te has puesto los puntos entonces en ocultismo y en cultura popular cultura general muy bien entonces ahora mismo si no me equivoco tienes uno en cultura general y en ocultismo cuando tienes de ahora los debes tener dos si pregunta uno y debes tener dos muy bien pues fantástico y sal calaján que estado haciendo sal calaján estos días pues sal calaján ha estado un poquito también hasta muy despistado estaba muy confundido por lo que vio pensaba que él iba a llevar mejor todo el tema de pues de asimilar de alguna manera todas las cosas que vio pero le está costando así que nada lo que se ha dedicado es aparte de tirar fotografías de iglesias para un poco relajarse y además pues le sirve para su curro ha intentado ir a unas una especie de cursos voy a decir o de cursos de sitios de estos de autoayuda sobre todo para tema de bueno aparte de para relajarse él un poco para para indagar para ver un poco cómo es la psicología de la gente para estudiarla porque desde luego no quiere saber de momento nada de nada de bichos ni de cosas extrañas pero sí que quiere se quiere alejarse un poco de este mundo pero bueno volverá seguramente así que de hecho pues no exactamente bueno uno me lo voy a subir negociar estaría a dos que no tenían uno el otro me lo voy a poner en detección de mentiras si los dos a dos me repartió a los dos puntos a ver si estos cursos de autoayuda muy bien pues nada así cada uno viviendo su vida el padre el padre en el gimnasio haciendo pesas peter y el persona lo imaginan en una especie de de prácticas de tiro a philip hogar me lo imagino pues eso ya no ambiente un poco más ahí pues artístico no en plan y luego a ser carajan pues eso en el típico típica habitación con unas sillas en en puestas en formando un corrillo y hablando con la gente y escuchando las mentiras que sueltan allí o las verdades nunca se sabe pero bueno pasan semanas o quizá ni siquiera semanas quizá unos días y recibís un mensaje en vuestro móvil que os cita de nuevo con el señor verdad y esta vez os citan en un sitio totalmente distinto la cita es en un parque de la ciudad en un parque cercano donde llegáis y os encontráis ni más ni menos que al mismo señor verdad que visteis la otra vez es un es eso está en un banco sentado tiene una especie como de gabardina y veis que está tirando tostones de pan a las palomas y cuando se acercan con los consacos a vosotros las palomas se van volando y hace un gesto como contrariado y se guardan los trastones que le quedan en una bolsita buenos días buenos días buenos días buenos días bueno alguna algo que queráis contarme bueno veis al padre de rey que viene con un pantalón de chándal y una ciudadera está muy motivado está muy motivado y bueno no nada me dio tiempo a realizar mis ejercicios eso está bien hacer ejercicio siempre está bien bueno tengo veis que mira hacia dos lados mira hacia detrás mira hacia los árboles que hay cerca para que no haya para ver que no haya nadie pasan algún par de personas corriendo que de hecho te motiva un poco en el padre pero como está pero tú no puedes ahora mismo irte a correr con ellos y cuando ya están alejados dice bueno tengo información que daros recordáis el cadáver que encontrasteis en la iglesia como olvidarnos el pobre tipo ese recordáis que tenía que la señal o el logo de una funeraria una funeraria que se llama átropos lo recordáis lo recuerdo está dando vueltas ese nombre desde entonces bueno hemos estado investigando y bueno el átropos imagino ya sabríais pero en la mitología griega átropos es la moira que se encargaba de cortar el hilo de la vida de los mortales es algo que no de por sí no debería ser algo fuera de lo común pero sin duda la hordo sospecha de que algo más hay detrás de esta funeraria y que algo quería hacer con este cadáver y como no hemos podido encontrar a este a este sacerdote como se llamaba este sacerdote recordáis el nombre cartel michael robinson correcto este mar que este cartel michael robinson no hemos podido encontrarlo porque se perdió desapareció pues queríamos encomendaros una una misión que vayáis al edificio de la funeraria esta dirección aquí en nueva york accedáis a sus archivos y veáis qué narices iban a hacer con ese cuerpo y si veis algo extraño que también lo investigue y por supuesto tened cuidado había esos terroristas en aquella iglesia y muy probablemente haya esos terroristas involucrados en este en este problema de acuerdo de eso quería hablarle señor verdad en fin ya estar al tanto de lo que pasó y nuestro encontronazo con esas criaturas creo que necesitaríamos un poco de equipo para afrontar a esa gente son libres de compras lo que ustedes quieran cualquier equipo que deseen está a su disposición y por supuesto si necesitan algún tipo de arma un poco más contundente pues siempre se puede hablar eso sí tengan en cuenta dos cosas una su tapadera tienen que pensar una buena tapadera y otra siempre tienen acceso a las fuerzas especiales de su presión en un momento dado si tienen algún tipo de problema llamen y aparecerán las fuerzas especiales de su presión en muy poco tiempo y les podrán echar una mano en cualquier problema que tengan recuerden aquí tienen por supuesto mi número de teléfono y si tienen algún problema me pueden llamar a mí y si ven algún tipo de problema sobrenatural que crean que les sobrepasa recuerden llamar a las fuerzas especiales de su presión correcto en esa iglesia nos pillaron por sorpresa y casi no lo contamos no deberá volver a pasar nos esperamos todos hay una una segunda cosa que les quiero encomendar recuerdan el ordenador no he podido averiguar para que se usa ni siquiera los técnicos más habilidosos de la ordo han podido averiguar para que se usa si encuentran otro ordenador de ese estilo por favor esta vez procure interrogar o que no se les escape su usuario y notáis que esto lo dice con un tono un poco no sabéis si incluso hasta de reproche quizá y haciendo unos gestos como de entreno de boxeo así al aire no se preocupe señor verdad seguimos teniendo la fe de nuestro lado bueno pues aquí tiene aquí tenéis la dirección de este edificio de oficinas que es la sede de atropos en la ciudad y y por favor si no tiene ninguna pregunta más las agradecería que me dejas en seguir alimentando a las palomas bueno claro tenéis alguna duda o os vais directamente os pregunto a cómo va a estar bueno nos alejamos no de si el señor verdad y yo les voy a comentar a mis compañeros que ahora sí que vendría muy bien si nos vuelve a pasar algo llamar al equipo de su presión por si acaso lo que sí que sabéis que también es cierto que si lo llamáis y no hay una amenaza es una cagada gorda vale o sea es tiene que ser que si lo llamáis es porque realmente haga falta o sea si hay tentáculo se llama vale vale ese más o menos es el mínimo no de gravedad para llamarlos el riesgo de muerte inminente por tentáculo un tentáculo no pero dos días con dos ya se puede llamar perfectamente bueno chicos pues qué plan tenemos cómo podemos entrar porque no es nada fácil o sea ir a una funeraria sin que se nos haya muerto nadie a eso os iba a preguntar tenéis algún cadáver a mano si la dirección que os ha dicho por cierto es la de la oficina vale vale si queréis ya con cada una oficina que son una con ahí con los típicos administrativos y tal pues vale pero ok verá tenemos aquí una ostras pues sí que le podríamos decir que venimos de unas madereras especiales o que venimos de una empresa de mármoles y que lo que queremos es bueno hacíamos no sé encimeras de cocina y queremos ampliar nuestro negocio para lápidas no es nada descabellado es investigar un poco e intentarlo sí está bien justo estaba pensando eso y no no la cara del padre Drake dice que no estaba pensando en otras cosas tal vez más macabras podemos buscar por internet qué hacen realmente en esta oficina o sea si es una oficina donde vas a preparar el funeral o si solo es de gestión o sí de hecho de hecho tú mismo sacas tu smartphone y rápidamente empiezas a mirar y ves que esta es una oficina es realmente una oficina donde parece que guardan documentación y hacen gestiones más bien burocráticas vale vale en esa página web no pone nada nada relevante que se encarguen de algún tipo en concreto de funerales o hacen algún encargo especial por el que podamos entrar le preguntas a Peter y Peter te dice sí dice no aquí solo dice solo dice eso realmente parece que está ahí y luego descentralizan a otros sitios para que haya otros cementerios o cosas así vale pues me parece buena idea el ofrecernos como como comerciales tal vez de esa empresa de mármoles y esta vez no sé yo quizá tendría cuidado porque nos vio ya el cura y quizá no sé los nombres no sé si se los llegamos a decir pero quizá nuestra identidad real por si esta vez nos pillan y hacen algo a nuestras familias o nos esperan después en casa de acuerdo en esta ocasión dejaré mi alzacuellos en casa esperemos que tengamos más suerte que no haya una especie de criaturas caníbales comiendo cuando lleguemos lo cual me lleva a lo que le he comentado al señor verdad creo que deberíamos ir preparados ya me entendéis no nos puede volver a pasar eso yo me he comprado una pistola no sé los demás yo también la llevo aquí vale vale es que en cuanto nos ha llamado yo también la llevo aquí porque seguro que alguna otra movida vamos a tener llevo llevo lo necesario conmigo hora es labora no no me hace falta más armas que la oración y el trabajo bueno sí esto es un más a más y me sonrojo bueno pues yo os imagino andando en dirección a esta funeraria está realmente en el quinto pimiento tenéis que salir de la isla de manhattan y me imagino que iréis en un taxi o en un coche alguno de vosotros vosotros diréis bueno yo por mi trabajo tendré un coche un poco destartalado pero funcional en el que llevo también una escopeta en el maletero que bueno ese hito nos estuvo a punto de comernos tengo unas cicatrices en el tobillo o sea mis compañeros tentáculos tentáculos de la nada en fin yo desde aquel día no como pulpo así lo dejo parece que de una manera u otra nos marcó literalmente bueno pues nada os imagino entonces yendo en el coche en un coche pues un poco destartalado pero funcional en dirección a esta funeraria o esta sede de esta sede local de la funeraria y finalmente llegáis y aparcáis enfrente y veis un pequeño edificio humilde de dos plantas en una zona industrial con una puerta de cristal de doble hoja para acceder antes de entrar deberíamos tener muy claro o sea lo mínimo o sea que venimos de una empresa de mármoles que no sé ni cómo nos llamamos o sea vamos a vamos a coordinarnos o algo mármoles fríos bueno ya que me estoy esperando vaya no soy muy bueno con los nombres de en general pero yo diría que igual algo un poco más no sé y si nos llamamos como algún edificio emblemático no sé chrisler mármoles no quiero no quiero fastidiaros la historia pero si fuésemos comerciales no deberíamos llevar algún tipo de catálogo muestrario o algo cierto pues fíjate yo trabajo bueno con temas de fotografía y tengo un amigo que trabaja en una imprenta a lo mejor sí que le puedo podemos hacer un apaño de una especie de de flyer pues un poco indicando así podemos sacarlo incluso de internet de diferentes materiales poner nuestros contactos por supuesto falsos y el nombre de la empresa que no sé cuál va a ser esto no llevará un tiempo pero no mucho entre montarlo a lo mejor que puede ser media orilla y que nos lo imprima rápido porque solo va a ser uno no vamos a llevar muchísimos catálogos y si vamos a una empresa de mármoles y cogemos su catálogo probarlo pues también es una buena idea vamos a buscar donde hay alguna empresa de mármoles en internet bueno pues empecéis a buscar una empresa de mármoles por internet y veis que hay o sea es un negocio obviamente muy raro pero hay una hay una empresa de mármoles pongamos en Nueva York en Queens una empresa de mármoles que se dedica pues a la venta de mármoles pero sobre todo para para encimeras y cosas de esas perfecto pues vamos además está bien que no toque el tema de funerarias porque es el mercado que vamos a abrir nosotros pues llegamos robamos un par de catálogos y ya está bueno bueno entréis en esa empresa dicen que desean señores y bueno uno entretiene al hombre y el otro le exisa un catálogo o no se me hace falta en plan nada que queremos unos catálogos para mirarlos y los lleváis sí contamos alguna historia vamos a abrir no sé qué negocio nos interesa bueno se llama mármoles Johnson vale mármoles Johnson mucho mejor nombre voy a aprovechar para pedirle información como si realmente estuviese interesado para copiar si puedo el discurso de un verdadero vendedor de mármoles pues empieza a comentarte la cantera donde sacan sus mármoles son unos mármoles cortados con una máquina especial que no te deja ninguna marca en el mármol incluso hacen unas piezas muy grandes para encimeras extremadamente grandes empieza el tío a contarte a venderte la moto y a la leche dice que también se dedica a poner mármoles en el suelo aunque es más caro pero hay cierta gente que le gusta tener mármoles en ciertas zonas del suelo y bueno empieza a venderte la moto y un montón y bueno finalmente imagino que tras el discurso que le deis una excusilla os vais sí sí le decimos que queríamos que yo estaba interesado en una encimera y bueno que me iba a llevar un catálogo para mirarlo por supuesto por supuesto y vean ustedes cuando quieran aquí estaremos yo le pido también una tarjeta de contacto si tienen por supuesto por supuesto mira debajo el demostrador y le saca una tarjeta y se llama Philip Johnson ¿hay algún otro comercial más por allí? está él solo está él solo es que mi hermano mi hermano está ahora mismo midiendo midiéndole la cocina a una familia si se esperan ustedes unas horas podrán hablar con él si quieren claro no sea necesario con esto con esto nos vale sí le llamaremos señor Johnson bueno tal vez pongamos madera se está volviendo a poner de moda pero la madera no es tan resistente ni tan duradera como el mármol no se arrepentirán si se pone mármol ni tan bonita padre Drake bueno pues nada salís de allí con toda la chapa que os ha dado con un catálogo y una tarjeta imagino que ya sí que vais a a la juega sí ya vamos para quién va a ser el dueño de la tarjeta quién va a ser Philip Johnson yo en interpersonales no soy muy bueno aunque se me da muy bien la burocracia y negociar quizá a ver os recuerdo que aceptemos al poner otra persona es suplantar ah vale suplantar no es lo mismo yo tengo uno sí yo también yo no tengo nada no lo dejo todo vuestro no es quién se va a hacer pasar por el comercio Bogart o Carahan pues yo venga me voy a hacer pasar yo me voy a llevar yo el catálogo Philip Johnson madre mía a ver si voy a decir otro nombre vale perfecto pues me quedo con la tarjeta muy bien pues nada ya que vais a este edificio humilde de dos plantas en la zona industrial con una puerta de cristal de doble hoja y finalmente pues accedéis al interior el interior de este lugar lo voy a poner para que para que lo veáis ahí ya lo tenéis ¿no? ¿ha salido? ya no 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 está aquí ha salido porque imposible que saliese ahora sí ahora ahora bueno pues el interior es una pequeña y minimalista recepción con unos butacones que hacen las veces de sala de espera y un mostrador semicircular tras el que hay una persona un señor que cuando os ve os da la mejor de sus sonrisas buenos días bienvenidos a la funeraria átropos el último paso antes de ir al más allá ¿qué qué desean ustedes? hola muy buenos días mi nombre es Philip Johnson y no sé si conoce bueno una empresa que está empezando que se llama Mármoles Johnson verá venimos porque queremos ampliar nuestro mercado y entendemos que las lápidas al final que pueden ser de mármol de hecho cada día son más solicitadas podrían ser de su interés espere un segundo por favor y veis que le da coge el teléfono le da uno de los botones que se pone iluminado de color rojo señor sí señor han venido unos comerciales de mármoles dice que quieren que quieren que pues suministrar servicios a la funeraria le digo que pasen sí sí por supuesto colga el teléfono y dicen por favor suban a esas escaleras que hay y suban a la planta de arriba y el primer despacho que vean al pasillo a la derecha al fondo allí les atenderá a mi jefe pues muchísimas gracias por su ayuda para allá que vamos buena muy amable lleva algún cartelito donde ponga su nombre o algo algún letrerito se llama se llama Richard 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 Morgan Richard Morgan vale está siendo demasiado fácil no tengo un buen presentimiento bueno oye por cierto ahora que vamos subiendo por las escaleras que se supone que digo cuando me pregunten que sois vosotros técnicos o sois mis socios sois mis socios en la empresa sí hemos venido todos el representante legal por si se llega a un acuerdo el que se encarga de la materia prima perfecto todo el equipo sí nos vamos a presentar un poco como pequeño negocio como comercial pero nosotros digamos como acompañantes vale perfecto pues vamos para allá vamos a ese despacho pues nada subís esas escaleras llegáis a un pues hay dos pasillos vais al pasillo a la derecha como os dijo y al fondo hay un despacho que tiene la puerta entreabierta y pues imagino que vais directamente hacia allá no os cruzáis con nadie realmente y cuando llegáis pues veis un despacho no muy grande con bastantes papeles encima de la mesa pero que por lo menos guardan cierto orden y con varios archivadores y un ordenador puesto en un lado con una pantalla plana buenos días siéndense por favor vienen ustedes son un montón sí buenos días para que os sentéis bueno yo me puedo quedar de pie es que hemos venido todos los socios de la empresa bueno en realidad las únicas personas que trabajamos en la empresa esto es un negocio pequeño sí 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 por favor Johnson siéntate tú ya me quedo yo de pie de acuerdo de acuerdo bien pues mi nombre es Philip Johnson vengo de la empresa Mármoles Johnson y bueno nosotros como ya he dicho nos dedicamos al negocio de mármoles hasta ahora hemos hecho pues encimeras pavimentos pero yo creo que el sector de bueno las funerarias con el tema de lápidas puede ser muy interesante para expandir nuestros horizontes entonces bueno pues les hemos traído un catálogo y bueno y mi contacto con mi tarjeta que se la doy y bueno a ver cómo lo valora en función de ¿qué experiencia tienen elaborando lápidas de mármoles en su empresa? no tenemos experiencia queremos hacer una especie como de y más de poder decirlo de alguna manera con ustedes de alguna manera ustedes nos dan un poco ese conocimiento que tienen sobre las lápidas y nosotros le procuramos el mejor material de la forma en la que usted quiere que lo tratemos y amor amor mucho amor en nuestro trabajo ya pero bueno por supuesto ya tenemos ahora tenemos una empresa que se dedica a las lápidas por supuesto una empresa externa y tienen bastante experiencia o sea ¿qué tipo de servicios diferencial podríamos ofrecernos a nosotros? hombre quizá precios ¿no? precios más baratos distribución quizás en otras zonas de la ciudad calidad calidad y artesanía calidad y artesanía es algo que está en auge y mientras no paro de observar esta estancia a ver si encuentro algo que me llame la atención o pueda relacionar como por ejemplo pinchos extraños en su ordenador por ejemplo parece un despacho de lo más normal vale eh sí sí que va a ser el tipo digamos nos nos atiende o se le ve de alguna forma receloso no parece interesado realmente de hecho caraja quédate quédate un punto en su plantar que ¿cómo? en su plantar te recuerdo que no borres el punto sino te pones un check a la derecha ¿vale? ah vale o sea dejo el uno de su plantar y me pongo un check ¿no? para entender que lo ha gastado eso es ah vale perfecto o sea que eso ya lo he usado ¿no? sí vale pues no el tío parece parece que está interesado aunque realmente no da la sensación de que vaya le vaya o vaya a contratar de entrada pero sí que parece realmente interesado en que le podría hacer una oferta buena eso sí él parece que está más preocupado por la calidad de vuestro trabajo que por que por la que por el precio y de hecho os dice vamos a hacer una cosa yo tengo aquí dos cositas y saca dos papeles de debajo de la mesa son dos peticiones de lápidas traedme vuestro trabajo y lo valoramos en cuanto lo vea ¿qué os parece? o sea quiere que en función de por supuesto el trabajo este la empresa lo paga nosotros lo pagamos si nos gusta vuestro trabajo pues igual podemos contar con vosotros más adelante ¿qué os parece? bien bien nos parece correcto ahí vienen dimensiones vienen un poco supongo lo que ustedes viene todo aquí viene esto es el típico el típico pliego para hacer una para la fabricación de lápida ¿vale? perfecto perfecto pues estamos muy interesados por supuesto en darle la mejor calidad posible y bueno aquí tienen mi tarjeta este es mi teléfono y cuando terminen pues pueden conversar conmigo por favor no llamen ahora mismo llamen más tarde cuando cuando tengas ya cuando tengas ya la lápida y cuando ¿cómo se llama? que no le he preguntado por la excitación de contarle nuestros productos se llama Nick Morgan Nick Morgan y señor Morgan ¿lleva mucho tiempo en activo Atropos? bueno es una gran empresa hay sucursales por todo Estados Unidos y por parte y por otros lugares del mundo pero por supuesto dentro de cada empresa pues trabajamos así un poco en plan local y siempre nos gusta contar con las mejores porque al fin y al cabo es como ya sabes como una franquicia siempre pues procuramos ahorrar costes en lo que se puede y por supuesto la máxima calidad para nuestros clientes que no falte calidad ¿y cabría la posibilidad de visitar con alguno de ustedes su fábrica de bueno su centro de producción para un poco ver vuestros estándares ¿de qué está usted hablando? bueno pues si ustedes también trabajan con mármol y utilizan ya les he dicho una empresa externa para el tema de las lápidas ustedes no tienen ningún tipo de talleres ni nada todo es a través de lo suyo desde luego que no y tema de ataúdes urnas centros florales quizás conociendo un poco las líneas estéticas de atropos pues nuestro producto podría ser más más adecuado sinceramente confío en su criterio y quiero ver su trabajo desde cero sin ningún tipo de contaminación externa o sea que no tiene ninguna imagen corporativa no imagen por supuesto es externa tarjeta pero no quiero que pongan la imagen de atropos en la lápida la lápida tiene que ser algo personal que recuerde al difunto que no tengan nada de corporativo y quieren un nombre concreto impreso también está todo el pliego de la carta ¿puedo leer el pliego? sí te viene eso te viene las dimensiones te viene el material te viene el dibujo o motivos que quieren y las letras pero en realidad os deja un poco libertad pues para el tipo de material el grosor quizás un poco los dibujos que podáis elegir la fuente de la letra de la distribución que la pongáis ¿me conozco con los nombres? no pero si vienen nombres ¿no? de gente que vale ningún cárter ni nada así nada vale bueno pues nos llevamos este material y esperamos hacerlo lo mejor posible que lo sabemos que lo vamos a hacer para que acabe trabajando con nosotros eso espero eso espero que su trabajo merezca la pena y sea a buen precio e igual podemos establecer colaboraciones en el futuro con Marmoless Johnson seguro seguro perfecto muy bien pues os vais no imagino ¿los baños? sí por supuesto al lado de las escaleras perfecto pues yo necesito ir ¿hay gente por los pasillos? no hay nadie en los pasillos cuando salís y hay alguna sala uy perdona no que si hay puertas o otra de hecho el pasillo por el que vais os vais dos puertas a la derecha y dos a la izquierda antes de llegar a la escalera pues abrimos alguna por la risa y luego decimos que nos hemos equivocado y que creíamos que era el baño tenemos esa estufa sí cada uno puede entrar en una ahí está sí pero no vamos a entrar todos o sea quiero decir quién entra para echar un vistazo bueno yo primero lo que probaría es si están cerradas con llave sí pues abrís la primera la primera puerta que encontráis y veis que es un despacho donde hay una persona trabajando una mujer trabajando dice disculpen ¿qué desea? ¿el baño? sí sí cerca de las escaleras perdón hay tarjetitas o algo que indiquen sí cargos vale aquí pone secretaria Margaret Kimmich ¿el resto de puertas? y el resto de puertas son personas y hay uno que pone archivos wow ese es el bueno ese es el bueno sí ¿entráis? sí bueno pues veis un despacho está vacío con muchos archivadores y un par de ordenadores vale los ordenadores no se parecen a perdón no se parecen a al pincho si veis algún ordenador si encontráis en toda la aventura un ordenador que tenga letras con runas y un pincho os lo digo lo prometo vale vale me voy a volver loco examinando esas carpetas esos archivos intentando buscar palabras clave que relacione con con lo sucedido los días anteriores muy bien ¿qué habilidad que quieres usar de las que tienes de investigación pues mira te digo atletismo a ver no es de investigación esa así que no a ver bueno mientras se lo piensa que los demás que acepten yo tengo una pregunta yo tengo recuperar datos pero claro no sé hasta qué punto si o sea eso sirve para por ejemplo mirar en un ordenador a ver si puedo conseguir algo en un ordenador sería más bien análisis de documentos o quizás recoger pruebas bueno cosas así recuperar datos sería en plan algo que por ejemplo un disco duro pues casi formateado o sabes cosas de ese estilo ¿sabes? vale pues yo me pongo en un ordenador con analizar análisis de documentos para ver qué encuentro muy bien no no tengo tengo también recuperar datos vale pues tú te pones ahí a mirar pero tú realmente te pones a mirar los archivos no encuentras nada Bogart ¿tú qué estás haciendo? pues yo me voy y me centro en la parte analógica por si hay una papelera por si les restos notas si hay papeles libros el cajón pues aparte de los clips típicos hay algún tipo de algo que nos suene a eso terrorista o muy bien y tú Sara ¿qué estás haciendo? ¿has dicho? ¿ordenador también? no porque si ya está mi compañero hay dos ordenadores bueno no tengo yo no tengo análisis de documentos pero bueno pues puedo echar un ojo a ver si puedo entrar o puedo ver algo tú te pones a mirar pero realmente el único que parece que van contando cositas es pues nuestro amigo Peter Jefferson que empieza a mirar los ordenadores ves que no tiene ni contraseña aquí esto la seguridad es bastante deficiente y cuando empiezas a buscar cosas empiezas a mirar datos y demás hay una cosa que si gastas un punto en contabilidad igual te digo algo de información contabilidad vale pues sí vale pues empiezas a mirar que de repente ves que te das cuenta de que algo en las cuentas de la empresa que están ahí en un documento que son un poco raras hay una salida semanal de dinero considerable bastante dinero entre 2.000 y 4.000 dólares con una tarjeta corporativa y siempre en cantidades exactas o sea 2.000 o 4.000 y siempre de madrugada y justo te das cuenta de que siempre es la misma noche de la semana y justo hoy es el día que toca sacar dinero y el cajero desde que se retira ese dinero empiezas a investigar a mirar tú usas este punto que has gastado te permite mirar empiezas a investigar te metes en el ordenador ya tienes que gastar un poco de tus conocimientos informáticos te consigues averiguar que el dinero se saca siempre del mismo cajero un cajero que está a unos kilómetros de donde estáis ahora mismo vale vale y aparte otra cosa que te da mucha atención y esto no tienes ni que gastar nada es que la empresa Atropos tiene firmado un contrato de renovación bianual con el consistorio por el que percibe una asignación mensual y se hace cargo del sepelio de los cadáveres no reclamados fallecidos en varios hospitales de la ciudad y se llevan todos ellos se llevan a cabo en el tenatorio de Green Hills Cementary o sea que es el cementerio donde enterraron a Sonic el Green Hills es verdad ¿aquién? no, no es un chiste solo para quien ha jugado para quien jugase al Sonic en su día Green Hills Cementary ¿hay alguna fotografía o hay algo colgado en las paredes alguna típica foto corporativa o algo hay fotos sí fotos de empleados del mes y alguna foto por ahí de toda la gente de la oficina en plan así colegueo ¿reconocemos a alguien? si no no, verdad no es Val ¿puedo buscar si aparece el nombre de Van Gogh o de Vincent? en si lo han enterrado en algún sitio sí, sí empiezan a buscar y no encuentran nada sabéis que bueno el cuerpo en realidad sabéis que lo tiene la horda pero no hay ninguna referencia a ese cadáver o a ese hombre pues yo casi que no pasaría mucho más rato aquí no, no, no vamos a irnos que como nos pillen a ver qué excusa ponemos que no podemos decir que todos hemos ido al baño bueno podemos fingir ciertas cosas ya sabes las reuniones comerciales son muy estresantes a ver si funciona para este tipo de asuntos me parece bien me parece bien bueno salid ahí y no hay nadie en el pasillo imagino que vais por la recepción ¿no? bajáis a las escaleras y allí pues el recepcionista este este Richard Richard Morgan dice buenas espero que espero que su visita haya sido fructífera lo has sido sí desde luego sí señor Richard nos veremos seguramente pues muy buenos días señores hasta otra muy bien pues ¿qué vais a hacer? bueno le hemos conseguido un trabajo a los Johnson bueno pues ¿qué opciones tenemos entonces? podemos ir a bueno entiendo que nos han dicho ya la información ¿no? sí sí bueno yo imagino que Peter se ha informado ¿no? ¿no? vale sí me lo guardo pagos regulares el mismo día esta noche ¿qué hora es? es todavía bueno habéis ido allí pues sería media mañana estaría bien a ver quién es el que está sacando ese dinero de los cajeros pero por otro lado no nos da tiempo a ver el cementerio ¿no? de Green Hills de hecho el cementerio de Green Hills os llama la atención que está relativamente cerca de ese cajero pues ya está vamos a ir a verlo y así nos aspiramos para nuestra lápida de broma sí ¿qué querríais hacer el pedido a los Johnson? no creo dicen que nos pagarán les podemos pagar el envío quizás bueno necesitemos una cuartada para nuestra próxima visita bueno primero primero vamos a ver que nos encontramos allí y luego ya veremos porque también es un encargo rarísimo ¿no? hola queremos unas lápidas y no nos quedan de nada hombre podemos hacerlo a la contra decir que somos enviados de átropos y que claro sí 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 justo y que queremos por mantener la tapadera y si realmente necesitamos volver a hablar con ellos que realmente nos y si es amigos como la ordo patronal consiguió trabajo para toda la empresa gracias a toda la ciudad gracias a vos yo creo que la lápida tarda más días que que lo que espero que tardemos de completar esta misión sí tenéis razón pero bueno ahí queda cuando acabemos ya vamos a representar qué mal van a quedar es que me sabe mal por la empresa bueno vamos a ver vamos a ver qué tipo de gente lleva la empresa que a lo mejor luego no nos sabe tan mal pues a Greenfield sí bueno vais cogéis el coche y vais hacia este lugar donde se supone que hay pues es un cementerio vaya el cementerio de Greenfield y tras unos unos minutos conduciendo pues está varios kilómetros llegáis al lugar lo que os llama la atención desde fuera es una es un cementerio que está enrejado bastante grande pero os llama la atención que está en encima en lo alto de una colina y desde fuera ya veis que la hierba está está recortada de forma irregular entre las lápidas nichos ángeles abatidos cruces gigantescas y da la sensación de que es un lugar un poco caótico como una especie de laberinto de lápidas nichos y demás pero desde luego lo que más llama la atención nada más llegar es que desde fuera parece que está un poco descuidado lo que es el tema de 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 toda la hierba y las plantas que hay y nada más entrar veis la puerta está abierta la reja está abierta y veis que hay una especie de cartel muy grande donde hay un plano de la distribución de todas las parcelas y todos los nichos asociadas a un código numérico y veis pues eso pues nicho a 101 a nicho a 102 etc vale el plano se puede coger o está metido es un cartel está detrás de un cristal vale le hago una foto yo tengo mi cámara de fotos puedo tirar una foto o varias para y lleváis móviles vale que sí ah bueno también cierto sí con el móvil hago una foto al mapa al plano bueno el plano veis que hay pues eso hay pues muchos muchas líneas de nichos hay incluso algunos que otros panteones por ahí sueltos y ahí cerca de la entrada hay un edificio que parece que es un edificio muy grande que pues sospecháis que es el edificio principal y cerca de ellos hay tres o cuatro edificios que también parece que los se usan pues para algún tipo de servicio que se hagan aquí para el cementerio pero obviamente la gran mayoría de todo el plano está distribuido para estos panteones lápidas nichos y de todo bueno quizás les podemos contar la historia de que hemos venido a documentarnos siguiendo un poco con la pantomima de los canteros a ver qué es lo que gusta cuáles son las tendencias quizás o también podríamos llamar menos la atención y simplemente pues pasar como si fuéramos a ver a un familiar ¿no? mejor yo aquí no lo haría con nadie si puede ser hombre igual también era la idea de conseguir entrar que nos llevasen a algún área de trabajo interna pero bueno primero es cierto que pasar desapercibido y visitar el el lugar pues es más más sencillo ¿en el plano vemos algún patrón o algún dibujo respecto a cómo están situadas las cosas? una estrella de cinco puntas o algo así hay arquitectura había la arquitectura no yo no tengo pero había arquitectura sí nadie tiene ninguna de las tiene así que pues no no hay ningún patrón ni nada ¿no? y con los temas de los números de los nichos también hay algún algún eso dices por tirar por criptografía dices ¿no? sí a lo mejor forman algún mensaje oculto no hay ningún porque tú veas no hay ningún mensaje oculto que tú veas ahí en ese lugar vale vale o sea que es normal o sea es normal vaya que no hay nada pues oye nos han dado unos nombres tenemos los pliegos que nos han dado con lo de la descripción de las lápidas no sé podemos mirar los apellidos y ver si hay relación o algo con con alguna lápida que veamos que sea de la misma familia porque como normalmente nos ponen juntos o podría ser que que los dueños de esas lápidas estén ya en el edificio central esperando ser enterrados yo creo que lo más importante que tendríamos que descubrir es que hacen con los cadáveres no reclamados de los hospitales porque ahí me huele me huele mal me parece que se dan banquetes con ellos lo de que te huele mal es literal ¿no? sí me huele a podrido y a carne cruda bueno pues entonces sí que tenemos que hablar con alguien a ver podemos entrar siguiendo la tapadera del mármol y ver hasta dónde llegamos y si directamente decimos que venimos de Atrapos a ver cómo reaccionan qué cara ponen también y tampoco es mentira y tampoco es mentira o sea que nos han hecho un encargo bueno pues ¿qué hacéis entonces? lo que pasa es que hay un problema si nos preguntan que cómo sabemos o sea por qué hemos venido aquí le decimos que porque era el más cercano o que nos inventamos porque esto lo hemos detectado mirando su base de datos no lo han dicho ellos ¿no lo recordáis? claro si tienen datos con este sanatorio era el más cercano sí nos lo dijo el señor Morgan cierto es complicado encontrar cementerios de este estilo hoy en día va venga compro o vamos a vamos al turrón igual antes que nada lo que decíais de recorrer un poco el espacio sí a mí también me interesa ver hasta qué punto el mantenimiento la falta de mantenimiento pues es es dejadez o es algo que está abandonado o tiene otro tipo de intención lo que pasa como con la iglesia que visitamos hace tiempo que el deterioro es porque lo están gastando en otro tipo de cositas ocultas muy bien pues entonces entráis ¿no? sí pues nada según vais entrando veis que adyacente de la entrada principal como habéis visto en el plano está el edificio que sospecháis que es ni más ni menos que el sanatorio es un edificio bajo y que tiene además o se intuye por lo menos un sótano bastante amplio a juzgar por la rampa de cemento que tiene en uno de sus laterales y que desciende lo que parece ser una puerta de garaje que no sabéis lo que hay detrás obviamente pues está cerrada veis además aparte de lo que os he dicho de los de que el mantenimiento de lo que es todas las plantas es eficiente ¿alguno de vosotros quiere gastarse un punto en historia natural? ay sí yo ¿alguien tiene historia natural? sí, sí sí, sí ¿seguro? no tengo un punto aquí que tengas tengo dos puntitos ah, dos puntos sí, es verdad es que te lo he puesto sí, sí, es verdad no te lo he puesto en el idioma ¿sabes? pues te das cuenta de que el par de cipreses que están en la entrada llevan un tiempo muertos y que el césped parece que está amarillo y que haga meses que no se riega y de hecho según estás mirando a eso de repente miras a tu miras a tu izquierda y ves a dos empleados de mantenimiento ataviados con guantes de trabajo y monos de tonos terrosos que parece que estén más que trabajando parece que estén no es un paseo por el cementerio y de repente se paran y os miran las tenéis intento fijarme en una lápida el nombre de mujer que coincida una fecha de fallecimiento reciente y una edad avanzada para digamos quiero que si nos preguntan pues tener una buena historia acerca de la tumba de mi abuela y la falta de mantenimiento pues nada ves Margaret Golden bueno se que han parado mirándose así y se apoyan ahí en rastrillo parece que estén un poco de hecho diríais que parece que tienes la cara cansada buenos días buenos días mucho trabajo sí trabajamos más horas de lo que nos corresponde esto trabajo aquí no se para parece un cementerio muy grande para vosotros dos estáis solo más trabajadores tienen que traer para esto sí cómo está la vida se nota un poco y disculpe que lo diga un poco dejado a mi abuela que era una persona muy ordenada esto no le hubiese gustado nada saber que descansa en un sitio así si la lleva sin cortar mira mira esa lápida está está resquera barajada bueno bueno es que el mantenimiento aquí se hace ya sabes se hace por la noche para interrumpir la actividad normal del cementerio pero bueno en detección de mentiras vale a ver si vale perfecto sí sí bueno pues empiezan a hacer evasivas a la bestia y a desviar la mirada pero esos cipreses a ver no me engañe esos cipreses están muertos y a ver esto es una chapuza y realmente o sea cementerio y disculpen que lo diga está sin mantener está dejado de la mano de Dios que no que no que si lo mantenemos pero yo le digo es que he trabajado muchas horas que ese ya hombre vaya a quejarse al jefe pues sí pues sí deberíamos hacerlo eso es lo que vamos a hacer claro que sí al jefe y al ayuntamiento porque esto es una desatención de un servicio básico a la comunidad si mi abuela levantase la cabeza es indignante ¿cuáles son sus nombres? me llamo me llamo Phil y yo me llamo y yo me llamo Ana él y Ana bien daremos parte de que están de que no hacen su trabajo que si hacemos el trabajo maldita sea esta gente esta gente que viene aquí a molestar vámonos de aquí sí vámonos y coge y se van pero al ritmo tranquilo ¿vale? tampoco se den una prisa eh disculpen queremos llévenos queremos hablar con su jefe ahí el edificio ese de ahí y señalan el edificio este cercano vale me fijo si llevan algún tipo de de cuerda o o llavero colgando alguna cadena que me haga intuir que llevan un manojo de llaves no pero o sea si llevan llaves pero lo que más te llama la atención es que las botas tienen están como manchadas de un barro de color rojizo vale muy bien igual deberíamos hablar con el jefe ¿no? sí me fijo en las huellas que dejan pues huellas pues normales la mujer un poco más pequeña pero con el barro este son más distintivas o de dónde han venido sí sí o sea si veis el barro este en algún sitio pues lo vais a tener muy fácil porque es así rojizo vale Isma si ellos se están marchando y no se dan cuenta disimuladamente saco el móvil y voy a hacer una fotografía de esas de esas huellas muy bien pues ¿qué hacéis? pues habrá que ir al edificio ¿no? a ver si está el jefe sí que tenemos la excusa más que lo de contarles esto ¿le podríamos decir lo de lo de que estamos indignados por la falta de mantenimiento o pensáis que seguimos con con lo de las mármoles? sí sería capaz de ver de dónde han venido de dónde venían estos dos sí venían como de de entre entre un grupo entre un grupo de lápidas y muy probablemente teniendo en cuenta la situación que venían de un edificio más pequeñito que hay ahí detrás ¿queréis ir a echar un vistazo antes de de entrar a el edificio central? vamos esperaría que se dejaran un poco y entramos ahí bueno miramos que hay ahí esos dos ocultan algo bueno os metéis os metéis imagino que entráis entre esa ese pasillo de de nichos relativamente estrecho y según os vais adentrando llegáis a este edificio del que veis que de hecho hay una puerta de garaje y una puerta lateral y de esas puertas de hecho veis las huellas de de esos esas personas de mantenimiento que parece que sean de su interior imagino que probáis si está la puerta abierta y está la puerta cerrada con llave oímos ruido ¿os vientos? ponéis la oreja está muy silencioso este lugar se escuchan los pajaritos un poco el viento de vez en cuando las hojas moverse las hojas secas moverse porque en realidad sabéis que está todo un poco descuidado pero no hay ningún ruido dentro así reseñable probamos de forzar la puerta y entrar sí yo no tengo nada pero si alguien tiene algo yo tengo un poco de infiltración no sé si alguien tiene a ver tengo tres o probamos de llamar a ver si abre no hay ninguna entrada más que hayamos visto ninguna ventana no hay nada hay ventanas altas pero muy estrechas vale ¿alguien quiere que nos ponemos a asomar? claro eso iba a decir sí si alguien a upo a otra persona os podéis asomar sí yo a upo a quien sea estoy en plena forma pues nada cuando alguien es a upado miráis por esa ventana y veis que en el interior hay un pequeño garaje con un par de coches que parece que son coches con el logo de este cementerio y es lo único que hay en el interior coches y alguna otra herramienta parece vale sería sería interesante poder entrar y registrar esos coches estos dos estaban trabajando en algo y no no era el exterior y ese barro rojo en fin prefiero no prefiero esperar a saber qué es pero no no me da buena espina arcilla arcilla seguro que es son arcillas son coches funerarios o coches de mantenimiento parecen coches de mantenimiento bueno y como pasamos la típica tarjeta de crédito está dentro de la puerta y si y si nos disculpamos ¿cómo? y les pedimos o intentamos cogerle las llaves ¿no? Dios últimamente estoy pecando demasiado pasa mucho tiempo con nosotros padre sí sí le estamos incluyendo para mal bueno y por qué no echamos un vistazo a los otros dos edificios que nos quedan y en función un poco de lo que veamos decidimos sí al final parece que solo hay coches sí ¿no? ¿qué hacéis? ¿vais al edificio grande o al otro edificio más pequeñito que hay? al vamos al otro pequeñito ¿no? porque el grande supongo que es donde serán las oficinas por llamarlo de alguna manera oficinas ¿no? o es donde si tiene que entrar alguien para preguntar algo iría ahí ¿no? o pues no lo sabe hasta que entre vamos a cotillar el mediano y luego ya vamos al grande a ver qué hay bueno empezáis a dar la vuelta al edificio ¿no? por allí lo bueno es que no veis ni el alma ahora mismo y os acercáis a este edificio a este edificio pues más también pequeñito que hay alrededor y veis que tiene unas ventanas unas ventanas con con cortinas en el interior pero bueno imagino que os ponéis a cotillar hasta que encontráis una ventana abierta ¿no? o por lo menos sin cortinas y veis que en el interior de este edificio pues lo que hay son parece que son literas vaya ¿literas? sí supongo que vivirá el personal de mantenimiento y de repente escucháis un escucháis un carraspeo y veis un guardia de seguridad detrás ¿qué desean señores? ¿los baños? ¿el edificio grande señor? claro has estado rápido es que se queda así firme esperando a que entréis en a que vayáis al edificio principal se os queda vigilando pues nada vamos al edificio principal porque ya estamos padeciendo super despechados benditos benditos servicios nos estamos hablando hoy muy bien pues eso pues llegáis al edificio principal que con el momento que entráis pues veis que es una es una especie de recepción muy grande con el suelo muy pulido que hace muchísimos ecos según vais andando porque está tan pulido ya dice tan inmenso aquello que hace un montonazo de ecos en un extremo está la recepción en la que hay un conserje que es un hombre que parece incluso demasiado mayor como para seguir trabajando en este lugar o sea que parece que está ya en plan debería haberse jubilado lo típico es mi último trabajo pero ahí sigue trabajando el tío de hecho os voy a enseñar la imagen aunque yo esta imagen parece más joven pero se pueden imaginarlo así como muy canoso y así espectro cansado y demás ¿ha llegado? no están los dos de antes a ver ¿y ahora? ahora sí buenos días ya casi tardes ¿qué se les puede servir? bueno ¿verdad? ¿por algún tipo de oficio de algún familiar y empieza a pasar página de un libro que tiene ahí en la mesa? sí queríamos hablar con el encargado hemos venido a ver a visitar a mi abuela que en paz descanse y ¿cómo cómo está el cementerio? pero ¿qué desatención es esta? es una auténtica vergüenza que en el reposo de nuestros mayores esté en manos de gente como ustedes pero quiero hablar con el encargado le monto un poco el pollo pues él aguanta bastante estricismo y te dice pues casualmente casualmente soy yo la persona que se comunica con él esto ahora mismo no está aquí pero todo lo que usted me necesite me lo pueden decir a mí y yo se lo comunicaré bueno pues principalmente que vamos a hablar con el ayuntamiento les vamos a denunciar y esto va a ser un escándalo además tengo contactos en los medios y por favor eso lo tengo clarísimo por favor no será para tanto ¿qué le ha pasado el señor? bueno pero es que mi abuela que en paz descanse no puede estar en un lugar como este ¿cómo se llama su abuela? empieza por ser página mi abuela se llama Margaret Goldstein pero no hablemos solo de mi abuela hablemos de la falta de respeto a nuestros ancestros y a nuestra memoria bueno le cuento el rollo de que esto no puede estar así ¿qué habilidades personal quieres usar? pues seguramente incluso diría que intimidar porque me pongo me pongo hasta no violento pero pero sí agresivo porque te pones farroquito ¿no? te pones farroquito claro por un lado me aprovecho de él y quiero como avasallarle intentar a ver si se desmorona o bueno es curioso es curioso pero a pesar de que estás desplegando todas tus armas te das cuenta de que este tío ya no sabe si es por veteranía o por lo que sea se mantiene impasible intenta te trata perfectamente pero en ningún momento se pone nervioso está intenta capear todo el rato y te dice de buenas maneras que van a intentar evitarlo que de hecho voy a hacer una investigación y para que la lápida de su abuela esté lo mejor posible no tiene que investigar nada tiene que salir ahí fuera y mirar alrededor eso es no se preocupe debería haberlo hecho hace mucho tiempo sí, sí de verdad tiene usted toda la razón y por no hablar del personal de mantenimiento unos descarados vamos ¿qué les ha pasado con ellos? ¿han tenido algún tipo de incidente? ya le digo unos descarados nos han faltado el respeto se han metido con nosotros nos han invitado a marcharnos que esto no es problema nuestro ve que de repente nos dais una persona al lado y te pone te hace así en el hombro y ves que se guarda de seguridad y te señala el baño así es claro muchísimas gracias ahora seguiré no se marchen me voy hacia el baño nos está jodiendo aquí la cuartada no, no hemos venido a ver a la abuela y bueno pues las necesidades son las necesidades una cosa no quita la otra y usted usted también es parte de este despropósito no se avergüenza de trabajar en este lugar de vagos y maleantes no se preocupe usted yo sé que yo sé que obviamente los seres que ellos son importantes pero no se preocupe usted que habrá consecuencias de verdad y claro sí ustedes todos van a perder su trabajo que se vamos a quitar la licencia de este lugar bueno bueno espero que no llegue espero que no llegue a esas consecuencias pero no se preocupe usted que sin duda quiere usted y de repente ve que saca una hoja de reclamaciones y te la da quiere usted escribir aquí en su hoja en la hoja de reclamaciones sí por supuesto traigo aquí tengo mucho que apuntar muy bien la rellena no tenemos nada sí 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 tanto nombre real o nombre falso de Philip Goldstein bueno sí no de la familia Goldstein por supuesto muy bien pues nada intento empieza rellenando y al cabo del rato pues imagino que el padre Sebastián se hubiera en la bragueta sí 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 al ir hacia el baño intento ver un poco la ubicación de este edificio si hay algunas escaleras que suben que bajan te das cuenta de que es un edificio que parece que hay que hay una especie como de pasillos circulares que comunican con lo que parecen ser salas de velatorio salas de velatorio y de hecho te das cuenta de que cerca de una de esas salas hay sentado un hombre con una carpeta muy trajeado que parece la sensación casi más de ser un comercial que de ser un una persona que trabaje en un sitio así ¿vale? me detengo a la altura de de ese hombre antes de llegar donde está en el resto y me lo quedo mirando intentando hacer que que mi mirada le incomode tanto que se percate que lo estoy mirando nada él no hace falta que le mire mucho y dice ya que se levanta y dice buenos días buenos días que desea señor buenos días disculpe es que me pareció conocerle ah para nada pero ha venido usted tiene algún familiar que haya tenido algún problema y quiere usted los mejores servicios para su familiar difunto le podemos atender perfectamente ay mira tengo aquí un catálogo mira tengo aquí un catálogo mira bueno tienen aquí fíjate fíjese usted no quiere usted que tenga este ataúd de roble de su familiar mire mire y estas flores y estas flores que bien le sentaría ¿qué marca de qué marca es el catálogo? es un catálogo genérico con un montón de veis va pasando a páginas hay ataúdes flores arreglos florales hay también por supuesto lápidas hay de todo me suena me suena muchísimo usted nos conocemos ¿para quién trabaja? yo soy por supuesto soy un comercial de átropos justo mira si es que vengo vengo de hacer una visita y hablar con los señores morgan y nada me sonaba seguramente nos hemos cruzado no lo sé disculpe creo que ha venido usted para enterrar a algún familiar disculpe sigo aquí haciendo mi trabajo ¿de acuerdo? ¿qué estoy esperando? y se sienta de nuevo y empieza de nuevo a mirar su papel de acuerdo y sigo mi camino hacia el grupo al grupo sí 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 yo puedo con la discusión y todo eso puedo intentar distraer al al conserje y al guarda por si mis compañeros quieren un poco investigar o intentar bueno mirar donde no deben alguna cosa así sí si tengo la posibilidad si puedo descabullirme por los pasillos de esta sala de tanatorio dándome un paseíto sí podrías perfectamente tú de hecho más fácilmente que nosotros porque tú estás un poco aparte yo le voy a dar unos golpecitos a Peter y le voy a decir venga vámonos porque se está montando un espectáculo y nos vamos a salir fuera ¿hay algún cartel donde ponga que entierros hay hoy? sí de hecho hay un cartelito cerca de la entrada ahí vale pues me fijo en el nombre de uno y podemos hacer ver que conocíamos al difunto sí aparte venía de la abuela de Bogart venís a ver no no ahí eres muy pequeño bueno pues entonces imagina vosotros salís fuera después de haber visto esto ¿no? o no vais a salir fuera al final decidme qué vais a hacer Peter y Kalahang yo mi idea era salir yo mi idea era salir fuera mientras los está entreteniendo Bogart para ver si podemos mirar en la rampa esta que baja al garaje o sea al garaje no había una rampa ¿no? que bajaba la rampa bastante grande de hecho sí entonces vamos a intentar como está la gente ahí dentro porque están muy entretenidos con lo de la demanda y tal pues vamos a aprovechar esa ese bueno ese Walter Carillo vale me parece bien bueno pues vosotros cuando salís fuera precisamente veis que está llegando a esa rampa una furgoneta negra que está bajando por esa rampa de cemento y de repente se abre la puerta de esa de esa de ese garaje tan sumamente inmenso y sale de su interior una persona vestida con bata voy a enseñar una imagen ¿vale? de dos personas pero bueno esa es la de la izquierda de las dos que os voy a enseñar ahora ¿vale? ahí tenéis está con bata tiene una barba muy arreglada un flequillo que está así por un lado un gesto un poco severo y una corbata de rayas y en el momento que entra este este esta furgoneta negra en el interior ¿os dais cuenta de que mira hacia afuera un poco nervioso como para asegurarse de que nadie esté viendo y ¿os ve o no os ve? pues yo creo que no debería bueno vosotros me diréis ¿os vería o no os vería? yo creo que o sea Peter cuando ha visto la furgoneta que bajaba se ha medio escondido para ver que pasaba para abajo pero sin que pudieran verlo y sin llamar mucho la atención si algún setillo o algo que haya ahí cerca nos agazapamos un poco vale pues veis que abre la puerta trasera del vehículo lo mira la cierra le da un golpe y se mete para adentro con el vehículo y cierra el garaje la furgoneta no tiene ningunas marcas de un cartel de donde viene totalmente negra pero la matrícula si la hemos podido llegar a ver ¿no? sí tampoco bueno por lo menos por tener ese dato muy bien tú Sebastián Sebastián está dando vueltas y ves que pues es una distribución aquí no parece que haya oficinas lo que son son salas de velatorio y pues unos cuantos baños para hay unas máquinas expendedoras de bebidas comidas en plan pues típicos para hacer un poco hambre y tal pero ni siquiera hay cafetería vale y entre esas salas de velatorio no veo ningún nombre que me llame la atención claro no vale y mientras bogas pues estáis escribiendo la hoja de reclamaciones imagínate sí sí empiezo a a derrumbarme ¿no? más la indignación pasa un poco a la tristeza por ay mi abuela lo buena mujer que era para que vean que bueno digamos me estoy tranquilizando un poco tampoco me acabáis sacando las rostras y Sal Carahan y Peter Jefferson ¿qué vais a hacer ahora con esto que habéis visto? yo creo que tendríamos que contarles esto que hemos visto a ver o sea quiero decir un poco raro esto ¿no? así y quizá a ver dentro si hay alguna puerta o escalera que lleve abajo quizá no para entrar ahora pero si conseguimos alguna distracción o algo para ver si podemos acceder sí lo que pasa es que mientras esté esa persona adentro igual no deberíamos ¿no? la persona no nos suena de nada ¿verdad? no nos suena de nada vale pues vamos a volver a entrar y se lo comentamos a nuestros compañeros sí con la excusa que el padre Sebastián está por ahí dentro entramos pasamos un poco de todo el lío de hecho en ese momento el padre está volviendo a dar la vuelta a esta zona de velatorio sí me estoy rebuscando los bolsillos porque juraría que tenía una moneda tentado me gustaría sacar barritas energéticas o algo un enac y me dejé la cartera en el coche seguramente y bien ¿qué tal? es terrible ya se ha tranquilizado estoy seguro que estos buenos hombres arreglarán lo de su abuela con lo que le gustan a los jardines no tengo usted dudas todas tan perfectas y pensar cómo cómo se sentiría aquí es que nuestro amigo le ha llegado al alma el estado no se preocupe no se preocupe de verdad que todo todo estará arreglado dentro en breves en pocos días se lo ruego piensen piensen en nuestros familiares nuestros seres queridos lo haremos lo haremos de verdad no se preocupe necesito tomar un poco el aire adelante por favor esto está en su cementerio en esa recepción ¿tiene algún tipo de armarillo típico de llaves? sí detrás del mostrador sí vale muy bien salís no imagino el vuelo de seguridad nos quita ojo de encima pero bueno se queda adentro y empieza a hablar con el conserje y mientras hablan pues os miran como diciendo están haciendo como ¿sabes? en plan haciendo gestos de no sabéis muy bien de qué pero bueno imaginais que están diciendo pues al menos es histérico no sé qué oye si consiguiéramos sacar a esos dos de ahí de dentro pues no sé a lo mejor liando alguna otra aquí fuera o lo que sea a lo mejor uno de nosotros podría entrar dentro y coger alguna llave ¿no? me da miedo que que alguien solo se encuentre con alguna criatura de esas que podría no salir y ese maldito viejo ha resistido mucho la bronca pensaba que se iba a desmoronar pero no no lo ha hecho no sé algo algo oculta experiencia seguro es un hombre vivido tiene cara sí ciertamente bueno nosotros fuera hemos aprovechado para ver una furgoneta completamente negra que bajaba por la rampa que hemos visto antes y ha salido un señor que iba con bata con bata poco sospecho nos ha parecido ahí dentro también había una especie de comercial de harapos hay de harapos de atrapos y habéis dicho que dónde se han metido en la rampa que hemos visto antes en el garaje en el garaje está claro que en este sitio encierra más de lo que parece y que deberíamos investigar la pregunta es cómo y por qué no venimos de noche o sea nos vamos a menos que queramos ver algo más vamos a ver quién es el señor misterioso que saca del cajero y luego venimos de noche lo que pasa es que habrá que tener cuidado porque si había literas entiendo que habrá alguien aquí pero será más fácil además con nocturnidad y alevosía ya se sabe mientras podríamos intentar averiguar algo sobre la matrícula a ver si tenemos la matrícula cierto y quizá también acceder a no sé con contabilidad quizá podemos saber quién ha accedido al cajero todas esas meses pues mientras cenamos un poco y nos preparamos para acudir a a donde extraen el dinero podríamos investigar algo ¿hay algún restaurante enfrente o algún bar o algo justo enfrente del cajero para que podamos estar ahí comiendo tranquilos y ver desde dentro quién saca dinero? buena pregunta pues resulta que es un cajero que está en una zona relativamente escondida como si el que saca dinero allí pretendiese tener un poco de intimidad o sea que no hay nada cercano ningún local ni nada que nos proteja pero son locales comerciales que se cierran de noche pero bueno si os queréis siempre las personas imaginativas pueden buscar sitios para esconderse y que no les vean por ejemplo dentro de un coche me pongo una peluca rubia y podemos las gafas el periódico vale vale pues ¿qué hacemos chicos? a ver la otra opción sería intentar entrar en donde había los coches esos pero también es algo que quizá por la noche bueno aunque quizá por la noche haya alarmas hemos visto si había alarmas pues la verdad es que no habéis visto alarmas por ningún sitio ni perros realmente ni perros realmente no parece un sitio en el que hay alguien vaya a entrar a robar porque al fin y al cabo es un cementerio podría haber ladrones de cuerpos pero estas cosas lo guardia de seguridad el tema es que ese lugar parecía realmente parecía que no estaba en activo no estaba mantenido no había ningún que ya hemos visto ningún tipo de ceremonia o velatorio en activo realmente el padre sí que ha visto tres sí 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 ha viajado o sea que sí que estaba funcionando sí vale vale pero a lo mejor funciona eso como tapadera ¿no? pero pero lo que es el resto no lo están haciendo ni caso lo que no les conviene sí sí está claro que están a otro tipo de cosas seguramente en el sótano pues no se quedaran con los cadáveres pero lo de menos es darles un entierro como seguido ahí ahí es donde creo que deberíamos acabar indagando e intentar entrar tal vez si tuviésemos un vehículo conocido para ellos sería fácil acceder tal vez obligando a alguien para que conduzca su camioneta de mantenimiento al interior y si decimos que somos de atropos y que venimos a supervisar nos tiramos el pistaco puede que sea arriesgado después del espectáculo que hemos montado no sé ya bueno depende de quién esté por la noche sí pero por la noche estará cerrado teóricamente supongo yo creo que los cementerios hablan de noche joven mientras os imagino mientras estéis hablando os imagino que estéis paseando por el cementerio para no estar en un sitio quietos y quiero que hagáis una prueba de sentir el peligro creo que ahora se llamaba aquí en no vigilancia en peligro es otro juego de sistema aguncio vigilancia sin deciros la dificultad así que podéis gastar los puntos que queráis recordad que los puntos gastados no los borráis sino que los ponéis a la derecha los puntos gastados lo recuerdo vale vale solo tengo uno si queréis gastar y no os digo la dificultad era un de 6 ¿verdad? un de 6 correcto yo me gasto un punto de 6 yo me gasto un punto yo no jodo ¿en serio? pero ¿por qué me pasan esas cosas? bueno yo nunca me entero de nada vale pues tanto el padre Sebastián como Filip os dais cuenta de que por una zona de los jardines hay unas huellas bastante gordas bastante gruesas que van como en dirección hacia la zona central del cementerio y aparcado bastante cerca donde estáis hay hay una retroexcavadora bastante grande vale mirad mirad esas esas marcas y empiezo a caminar siguiendo esas huellas bueno pues en dirección a retroexcavadora o en dirección contraria en dirección a la retro son huellas de zapatos no son huellas de ruedas gruesas son las de la retroexcavadora correcto podemos ver que ha estado enterrando o que para que no lo han estado utilizando pues acercáis a la retroexcavadora y veis que es una parece que está diseñada veis que tiene una especie de ventosas en la parte de arriba de la grúa parece que está diseñada para mover losas muy pesadas y vemos alguna losa de esas y os llama mucha la atención de que cuando veis las ruedas veis que tiene entre las ruedas barro rojizo pues vale seguimos ¿de dónde está el barro rojizo este? que todo el mundo tiene marcas de ese donde 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 está la retroexcavadora se ve ese barro en el sitio donde está ahora mismo no vale pues habría que seguir las ruedas ir hacia seguirlas a la inversa sí sí pero primero hay algo más que quiero decir habrá hay algún agujero hecho que ha hecho las retroexcavadoras o esta no es para hacer agujeros tiene unas ventosas para levantar losas alguna tumba que parezca que se ha abierto que se ha movido desplazado alrededor donde estáis ahora mismo no no hay nada tiene si tiene las llaves puestas no yo sé que te molaría la idea de coger una retroexcavadora y ponerte con mi fila ahora mismo no tiene la idea queremos más mantenimiento pues nada seguimos las huellas entonces a ver si hasta dónde llegan y pues nos puede dar alguna idea os metéis ahí por medio entre las lápidas entre una zona grande que hay seguid las huellas y veis que bueno el centro más o menos del cementerio pues hay zonas un poco más grandes y empezáis a ver una zona donde hay multitud de huellas de tantas que se ha removido un poco el suelo y hay un barro de color rojizo y las huellas llevan a a a un mausoleo asociado a una familia que es una familia parece una familia muy pudiente que se llama que se llama los del ano la familia del ano ya sé que el nombre igual da para coña pero se llama así la familia del ano el mausoleo por fuera tiene la apariencia exterior de un pequeño templo romano de corte clásico pero la entrada está bloqueada por una pesada losa de piedra y las huellas terminan ahí y hay un montón de huellas alrededor como si por aquí hubiesen maniobrado una retroexcavadora y ruedas de coches de un coche más pequeño y hay pisadas y cuando las veis y miráis el móvil de Mugar pues son las mismas pisadas de los levantamientos vale vaya vaya aquí es donde estaban trabajando puedo ver si la lápida ha sido abierta aunque y vuelta a cerrar pues yo que sé la acumulación de barro en los bordes de polvo o sea parece que últimamente ha sido abierta y de hecho podrías incluso en más de una ocasión vaya vaya ¿en alguna inscripción o algo la losa? es simplemente una losa de piedra tapando la entrada a lo que es tema de la usoleo de los delano y las ruedas de los otros vehículos si las sigo me llevan a la rampa del garaje ¿quieres seguirla? sí, sí la sigo pero un momento antes de seguirlas habrá que mirar qué hay aquí dentro quiero decir cómo está cerrado es la lápida apoyada contra la puerta es una losa de piedra de tamaño muy grande que para levantarla las que se ve que usan una retroexcavadora ¿vale? ¿algunos sabemos hacer puentes o algo? yo tengo un punto de mecánica pero no sé ¿hay algún tipo de ventanuco o tragaluz por el que podamos asomarnos para ver el interior? bueno, espera igual sí te miro pues de hecho es que no tenéis aquí textura no no hay ningún metanuco no hay alguna o sea yo tengo tres en mecánica eso me da algún alguna ventajilla para poder hacer algo con la retroexcavadora sin las llaves podrías intentar si queréis puntearla pero sí la retroexcavadora está ahora mismo bastante a distancia de la losa o sea que igual igual cantaría un poco si vais con la retroexcavadora por medio cementerio vale disculpe caballero y el barro es solo porque han pasado por ahí con la retro con los coches o han excavado también no no es porque se ve que el barro es de tanto que han pasado por aquí vale vale bueno parece que alguien está haciendo aquí investigaciones en el panteón de los dos del ano sí quizá podríamos investigar sobre esa familia con internet encontramos algo sí tú además que tienes ahí recuperar datos en este caso sí te puede servir recuperar datos pues empiezas a mirar y ves que es una familia que fue era muy adinerada pero cuyo linaje ya quedó extinto y en principio este mouseoleo no se debería haber usado últimamente porque no hay nadie de la familia que haya muerto recientemente de hecho nadie vivo de la familia ahora mismo vale a lo mejor la nosa simplemente por pues precisamente porque están todos muertos y no nadie vendrá a visitar exacto a lo mejor la familia en realidad no tiene nada que ver o sí no sé se suelen contratar a largo plazo el mantenimiento de los panteones esta gente piensa futuro aunque se haya extinguido la familia seguramente habrá algún tipo de bufet de abogados encargado en mantener ciertos intereses y esto es muy raro desde luego la apertura de el panteón sí disculpad te encuentro porque eran tan adinerados o sea era por negocios sí porque tenía tenía una empresa farmacéutica y no cuenta nada de qué pasó si se fueron a la ruina si pasó algo simplemente no tuvieron hijos y se murieron de viejos muy esotérico insisto en en las marcas estoy ahí el padre el padre veis que no se puede quedar quieto desde que hace ejercicio no para de un lado a otro sí, sí, sí se está dando una caña hoy de hecho es como fumar de hecho veis que todos van un poco a la lengua afuera menos tú ya de tanto andar por aquí por el cementerio subiendo las cuestas y bajando tú ahí vas pues nada yo tengo que apuntarme al mismo gimnasio al que vas tú o es que vas a un gimnasio no sé cómo lo estás haciendo sí encima creo que nos harían una oferta si vamos dos es genial pues ya me dirás bueno pues empecé a seguir los rastros de las ruedas más pequeñas y veis que toman como dos direcciones en un momento dado una es que van en dirección hacia el edificio grande este que habéis venido antes que sospecháis que va para el garaje y otras que van como para otra zona del cementerio pues vamos a seguir la otra porque si van a la rampa eso ya hemos visto entrar un coche vamos a probar el otro pero es muy interesante saber que algo que han sacado de ese mausoleo lo han llevado hacia ahí dentro o viceversa o al revés lo han metido ahí pues nada las otras huellas veis que llevan a una puerta lateral del cementerio que está la misma cerrada y conduce pues una calle una calle pues también lateral ah que da la calle la puerta si una puerta queda la calle y cuando estáis mirando esa puerta haced una prueba de nuevo de vigilancia sin saber la dificultad o sea no voy a ponerme yo gasto punto yo gasto dos yo también sigo a ver que tal toma bueno pues todos menos Peter que está un poco así en paraíllo os dais cuenta de que los jardineros os están mirando detrás de unos setos que allí no parece que están escondidos y no estaban allí pero no os quitan ojo de encima son los mismos de antes los mismos de antes pues yo me voy a dar la vuelta y les voy a decir madre mía hasta esta puerta que estamos examinando es que todo está en un estado lamentable estamos haciendo una inspección que lo sepáis porque esto hay que dar parte está todo desangeladísimo hasta yo me he ido cabreando a medida que he ido viendo cosas bueno bueno tranquilo por favor seguramente que esta buena gente hace todo lo que puede alzo la voz para que me escuche mi defensa vengan vengan por favor vengan ¿le dices eso? sí pues ellos no vienen se quedan allí a lo lejos no hacen caso qué tozudos y yo susurro vamos a intentar hacernos amigos bueno no sé si a estas alturas es posible pero puedo ser muy persistente bueno para allá pero vamos a hacer como que estamos mirando cosas para seguir pues esto achacando el mal estado del cementerio sí sí que necesitamos su colaboración para que todo esto mejore pues nada cuando se acercáis veis que ellos se dan la vuelta y se largan parece que no quieren hablar con vosotros queréis decirles algo mientras se va podéis tener la oportunidad si queréis maleducados padre Drake qué cambio dejar de fumar sí realmente me está haciendo tener unos cambios de humor inesperados bueno será cuestión de tiempo no sé si se habrán convencido o darán parte de que estamos cotilleando de más pero bueno sí sí porque ya se ha movido todo el día para la mañana de hecho ya ha empezado a acercarse el mediodía lleváis ya pues esa media mañana dando vueltas por el cementerio cotilleando y demás eh vosotros estoy a tiempo de echarles un grito o ya se han pirado sí siguen a ir a lo lejos pero bueno para un grito si quieren eh vosotros ¿por qué por qué lo único que parece un poco mantenido es el panteón de los del ano ¿por qué qué pasa que que también en la muerte hay diferencias ¿qué pasa? porque es una familia de bien los encargáis de mantener su panteón y abandonáis lo demás todo está a gritos ¿vale? porque están bastante lejos empiezan a gritar ahí ellos terminan así de lejos y aprietan el paso y se largan esta vez sí se largan ¿creéis que sabrá esta gente algo? me refiero a estos dos chicos de mantenimiento no tenían las manos manchadas habrán estado en la operación sea lo que sea sí y no creo que hable igual se habrán estado limpiando pero no han visto nada no sé desde que confié en el padre que era Nicolás que ya no confió tanto en la gente supuestamente inocente yo imagino que si nos colamos en el sótano ese no puedo evitar pensar que todos van a ser antropófagos que van a intentar devorarnos o sea porque ya nos pasó y no entonces ¿qué hacemos? nos esperamos a la noche vemos quién saca del cajero y luego intentamos y nos planeamos cómo podemos entrar aquí de noche quizás sea lo mejor está claro que por las hablando no vamos a conseguir más de lo que hemos conseguido hemos visto cuando ha bajado la furgoneta hemos visto de dónde había por dónde había entrado si había entrado por la puerta principal cuando habéis visto la furgoneta ya lo habéis visto que estaba en la rampa si queréis si queréis si me hacéis una prueba de vigilancia cuatro os digo si llevaba barro o no llevaba barro los dos que habéis visto tanto sal como los dos vigilancia es de seis también ¿no? sí pero dificultad cuatro esta os la digo y todo bueno a ver vigilancia espera que yo cuánto tengo vigilancia es que me quedan dos venga va voy a gastar uno bueno así me gusta roleando porque ya sabes que tu compañero lo va a saber sí o no y tú igualmente gastas el punto así me gusta bien bien ah que ya lo he hecho bueno está bien está bien ya me he gastado o sea que venga tira ahí está bueno pues los dos habéis sacado suficiente como para ver que las ruedas estaban muy limpias y no tenían barro vale vaya la teoría del padre por los suelos podríamos esperar en no sé si cerca de la entrada del cementerio hay algún bar o algún restaurante o cafetería donde podamos esperar a ver si salen para intentar seguirla o desde el coche mismo a ver hacia dónde va si sale mientras hacemos tiempo para lo del cajero la única entrada a ese sótano a ese garaje es la puerta por la que habéis visto entrar el coche buena pregunta pues cuando habéis dado la vuelta al edificio os imagináis habéis dado la vuelta al edificio habéis visto una puerta que parece que bueno que es seguro porque estaba detrás de unas escaleras que bajaban así que hay una puerta trasera que conduce también a la parte de abajo vale me parece guay bueno pues a lo mejor habría que abrir esa puertecilla cuando vengamos por la noche bueno pues entonces imagino os imagino que salís de este cementerio os vais a un bar allí cercano os ponéis a comer y pues vigilando a ver cuando sale esta esta furgoneta negra mientras tengo que mirar a ver si encontro algo de de la matrícula que nos hemos apuntado bueno pues si venga si te quitas un puntito de una habilidad que tú me vendas técnica a ver que hay a ver que habilidad técnica me vendes para recuperar datos o vigilancia electrónica recuperar datos venga si quieres un punto de recuperar datos vale bueno pues es un vehículo registrado a la funeraria a tropos vaya vaya vale pues ¿qué hacemos? buena pregunta ¿qué hacéis? bueno siempre en mi profesión se suele decir sigue el dinero quizás la opción de ver quién saca la pasta del cajero y hacia dónde va nos ilumina un poco está claro que a tropos tiene algún tipo de chanchullo con los cadáveres que le que le compra bueno que den los cadáveres del ayuntamiento sí entonces ¿qué vais a hacer? ¿me lo decís? resumiendo vamos a a ver a vigilar ese cajero entonces vais allí ¿no? imagino que os ponéis con un coche en el interior ¿no? esperando esperando a que llegue la noche ¿no? pues sabéis que hoy ¿vale? sí sí y pues nada esto no voy a hacer ni que tiréis imagino que encontráis un buen hueco por allí aparcáis está relativamente cerca os escondéis de hecho hay una habilidad para de infiltración ¿no? para esconderse eh queréis tirad mi infiltración a ver qué tal os escondéis vamos a poner dificultad a tres ¿vale? porque es sencillito infiltración venga yo no tengo nada no tengo nada bueno podéis tirar y sacáis un tres o más si os escondéis bien no no canto como una almeja bueno supongo que toqueteando la radio del coche sin querer lo siento subió bueno vosotros estáis más o menos ahí os ponéis ahí pero parece Sebastián pues mira de vez en cuando nerviosamente y bueno pues de repente veis que se por la noche a la hora más o menos de recogida se para un coche totalmente negro que poco original es en doble fila cerca de lo vuestro se bajan dos personas y empiezan a hablar y bueno son dos personas de piel muy blanca pelo negro y con una complexión muy robusta este es el mismo gimnasio que el padre pero llevan yendo tiempo vale es bueno es bueno y veis que se hablan entre ellos en ruso o en un idioma que parece ruso o al menos de Europa del Este y uno de ellos os mira bueno realmente mira el padre veis que estáis dentro del coche y se quedan parados ya estáis pues yo me voy a bueno no sé cómo estamos si estemos en el coche pero si yo estoy al lado del padre me voy a balanzar sobre él y le voy a pegar un morreo en la boca mientras les tiro a los dos rusos y les hago así como una señal de vale vale muy bien que oriente personal quieres usar para venderme eso te encanto pues mira tengo una buenísima a ver espera ¿cómo se llamaba? ligar ligar era ligar si hagas un punto de ligar cuela venga un puntito de ligar y que parezca que estamos aquí haciendo una orgía en el coche y que nos han pillado pero que a mí me da igual vale pues entonces los rusos estos miran nerviosamente miran para otro lado dicen una palabra en ruso entre ellos y ya pues os ignoran piensan que os estáis dando al lote y se van para el cajero y uno de ellos saca una especie de maletín saca el dinero del cajero y saca bastantes billetes de ese cajero los mete en el maletín mientras el otro está como vigilando ¿vas a hacer algo aparte de enrollaros en la parte de atrás del caje? bueno yo luego le digo por dios lo siento pero es lo primero que me ha hecho esto esto no era falta que lo pongamos en el informe ¿vale? no sé si valdría la pena salir y a ver somos cuatro quizá podríamos sacar más información y esto muy grande cada brazo es dos de nosotros si no podríamos esperar que vuelvan al coche y seguirlos con el nuestro los sicarios rusos suelen ser tipos muy duros me ha parecido ver incluso algún tatuaje a través de las muñecas en el cuello esa gente quizá seguirles y ver a dónde van bueno después de lo que han visto no sé si querrían conversar con nosotros hombre desde luego ya no nos van a hacer nada porque he visto lo visto la cara de asco que han puesto yo creo que sería mejor no no jugarnosla por si acaso pero sí que podríamos seguirle nosotros seguimos aquí como si nos estuviéramos dando el lote y en cuanto cojan y se vayan bueno primero vemos también la matrícula y luego pues nada dejamos ya de toquetearnos vale me parece una buena opción mis disculpas padres pero bueno pues los dejáis que saquen el dinero guardan ese dinero en el maletín se meten en el coche os miran un poco así de hecho incluso evitan miraros por el tema de la incomodidad se meten en el coche y arrancan y se van y vosotros arrancáis el coche y vais detrás pero conseguiréis seguirlos conseguiréis averiguar dónde van esos esos psicarios de Europa del Este pues lo averiguaremos en la siguiente sesión de esos terroristas porque seguro que queréis saber qué narices para qué usan esa retroexcavadora porque esos carrieros son así de paquetes que llevan esos porque esos rusos sacan el dinero del cajero pues todo lo averiguaréis o no en la siguiente sesión de esos terroristas y pues ya está espero que lo hayáis pasado bien yo muy bien y como siempre nos vemos en la próxima sesión adiós 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 bravo adiós adiós